Ahora vamos a pasar a presentar al siguiente ponente, Manuel Hernández González, como bien sabe, es catedrático de Historia de América por la Universidad de La Laguna. Es un gran especialista, ha estudiado y trabajado en diferentes universidades como la John Hosking de Baltimore y ha publicado innumerable cantidad de libros. Por destacar, me gustaría resaltar su última obra, El círculo de los Galves, formación, apogeo y ocaso, de una élite de poder indiana publicada en Polifemo, en la colección del Yulce, donde aborda con toda profundidad la estrategia familiar y las redes de poder establecidas por el linaje Galves para tratar de consolidar este clan en las instituciones indianas. A mi parecer, desmontando grandes mitos que se han mantenido sobre este periodo y esta figura en concreto. Le voy a dar el paso y la palabra y ahora comprenderán el por qué he llevado siempre mascarilla y es que estamos compartiendo espacio. Por lo tanto, profesor, le cedo la palabra y tiene 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.